Un, dos, tres Muchacha flor de sabana con belleza de garcero De ojitos ensoñadores radiantes como el lucero Hoy te traigo esta canción de mi propio cancionero Cuando no te puedo ver me angusto y me desespero Que hace falta tu presencia porque de verdad te quiero Como el sol quiere a la luna y la noche a los luceros Como el bonquero a las aguas, como la garza al estero Como quiere a su caballo, todo aquel que es buen llanero Muchacha flor de sabana Eres mi lirio mayero Eres el río que se desborda y yo soy tu canoero Eres mi luna menguante Y yo tu sol mañanero Quiero llevarte a pasear por el teno y sus enteros Para entregarte mi amor A la orilla de un estero Junto al canto de torpiales, arrendajos y jigeros Compréndeme vida mía que soy puro sabanero De toro, soga y caballo De patasuelo y sombrero De cuchillo en la cintura De chinchorro y mosquitero Meguero y amansador Ordeñador y quesero Pero con un corazón Grande como el llano entero Para que tú seas la reina Y yo tu fiel compañero ¡Jálelo! 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 El corazón que te ofrezco es puro, noble y sincero Para que le correspondan con un amor verdadero El día que te conocí paseando por el sendero Te miré tan seductora montada en tu sillonero Muchacha flor de sabana Eres rocío veranero Eres musa en el cantar Y agüita de tinajero Me gusta tu caminar Tus ojitos y tu pelo Eres la mujer soñada por este humilde llanero Que quiero tener tu amor Como todo un caballero Ser dueño de tu rosal Para ser tu jardinero Quiero entregarte mi vida Toditica por entero Yo no te ofrezco riqueza Porque no tengo dinero Ni te bajaré la luna Ni las estrellas del cielo No tengo ato con ganado Ni atajo y potro cerrero Pero si te puedo dar El sueldo de un jornalero Un ranchito para tierra Al pie de un caño pesquero Un conuco produciendo Un marrano en el chiquero Cuatro caballos de silla Con un burro topochero Cinco vacas de orteñar Y un perro cachicamero Y si no me das tu amor Prefiero morir soltero Un aborto en el chino Dunca, un de la crochets Neos老es, los gobernadores Digan banalos de silla Y si no me das tu amor Y si no me das tu amor